La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Y estas son las calles de buen de barras, señora! Se ve de pescadita para ruedas. Mamá me había aburrido así en una cuenta y yo. Sí, eso veo. Mira de las barras. ¿Verdad que hasta acá se encuentra? Sí. ¿Por qué? Y yo, aquí es diferente la cuestión. Es una construcción de cosas. ¡No son raras, papá! ¿Crees que una perdona aquí? Un poquito que no. Tal vez nos caíamos. Tal vez nos caíamos. Ya voy a hacer. Vamos a ir a grabar un lugar muy chulado. Sí. Vamos a regresar cuando ya estamos en la playa exactamente. ¿Ok, gente? ¡No son raras! No son raras. ¡No son raras! No son raras. No son raras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!